En su lucha contra la tuberculosis, perdieron hasta las esperanzas. El presidente de la Asociación Pro Salud y Vida, Segundo Chamorro, informó que hasta el momento, 28 pacientes con TBC han abandonado el tratamiento. Los motivos son varios y los efectos nocivos, ya que una persona puede contagiar a muchas más. Claro, es decir, por ejemplo, cuando una persona con tuberculosis está positiva, puede contagiar a un promedio de 15 a 20 personas. Eso no lo digo yo, lo dice la OMS, la OPS, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de personas que están en ese riesgo de contagiarse, no solamente por una cepa sensible, sino estamos hablando de una cepa MDR y la última, pues una XDR. Asimismo, existe un permanente problema respecto a los cuidados que los centros de salud tienen cuando atienden a una persona con TBC, ya que no cuentan con los implementos necesarios. Chamorro informó que un 30% de las personas contratadas para atender casos de TBC no cumple con cabalidad sus funciones. Si a mí me contratan, yo debo trabajar las ocho horas ahí en la captación, en dar su tratamiento a la persona, en capacitarlo, en darle charlas, sí, pero no se cumple. ¿Es el 100% de trabajadores que están cumpliendo otro tipo de funciones? No, hablamos pues de un 30%, nosotros que visitamos los centros de salud, es decir, estas personas están destinadas para peste bubónica, dengue, niño sano, triaje. En la región existen 1.522 personas que tienen TBC, los lugares más afectados son Ascope, Virú y Trujillo, todos estamos expuestos y es importante que tomemos las precauciones necesarias.